Sí que es verdad que la inquietud en torno al futuro o no de los caídos es algo muy presente en todas las asociaciones. Llevamos varias semanas trabajando en torno al tema y creíamos que era necesario actuar ante las diferentes noticias que estaban saliendo en prensa. Llevamos muchos años viendo cómo se va demorando la actuación sobre este edificio, entonces pedimos de manera unificada las 19 asociaciones que estamos aquí presentes el derribo del mismo. Es un manifiesto que lleva circulando tan solo dos días, entonces creemos en el valor que tiene el mismo y la capacidad de congregación visto la gente que nos hemos juntado hoy aquí. Para nosotras la resignificación posible de este edificio no existe, no existe. Para nosotras es contraria a la ley de memoria de Navarra, es contraria a lo que significa un lugar de memoria. Navarra ha sido ejemplo de desarrollo de ley, ha sido ejemplo de lugares de memoria y creemos que debe seguir siéndolo. Es el momento de seguir avanzando aunque sea en temas cada vez más complejos. No creemos que la resignificación sea posible porque creemos que se puede realizar el derribo si hay intención política. Si hay que ser valientes, seamos valientes. Que no sea una cuestión de miedo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!